El entrenador de Real Academia, una escuela de fútbol en la que se forman varios jóvenes en Aguachica, sur del Cesar, fue detenido por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Javier Molano Chinchilla, de 23 años, fue aprendido en la carrera 30 con calle 11 del barrio San Eduardo de esa población, a solicitud del Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín, con base en una investigación que lidera la Fiscalía según conoció CNC Noticias Valledupar. Las autoridades indicaron que Molano Chinchilla presuntamente utilizó la modalidad de engaños y amenazas en contra de dos estudiantes para que accedieran a sus vejámenes sexuales.